Cómo la superé En fotos ni en pintura no la quiero ver No malgastes tus lágrimas, entiende que Se perdió el valor, ya ni la conozco Tú verás que te haré mucha falta Su papi calentón no le dará más calefacción Otra disfrutará lo que usted no supo valorar Ay no, qué dramática tú fuiste Mira lo que hiciste, si piensas que me hiciste mal Pues no logró, a su futuro amante usted le disparó Suerte que tengo la champaña que me acompaña En la soledad nunca me engaña Eliminando huellas y falsas palabras Tell me to go away, far away If you try to come back, mami, lo siento Cuando me discutías no cambiaba el cuento Clavándome el cuchillo dentro de mi pecho Superarte no fue fácil, pero ya está hecho El tiempo mezclado con el alcohol Es mi mejor medicina Suerte que tengo la champaña que acompaña Aressione, con el alcohol Que solo me dice que tengo la champaña que me duro Acá, con el alcohol Clavándome el alcohol Es mi mejor medicina Aumentará el alcohol Y localizando con la clave Aluminación y fermentar Y localizando con el alcohol